Bueno, antes de comenzar con el vídeo, daros las gracias por todo el apoyo que estoy recibiendo con el tema de los likes y los comentarios, que os agradecen de corazón. También recordaros que activéis la campanita para recibir notificaciones de cuando subo vídeos y cuando hago directos, ¿vale? Y luego en la descripción del vídeo tenéis mi canal de Twitch, mis redes sociales, mi canal de Discord, mis grupos de WhatsApp y cómo funciona el tema del sorteo de repes, ¿vale? Por si a alguno le interesa. Así que nada, comencemos con el vídeo. ¡Eso es de guapo que pasa, gente! Y por fin, la guía tan solicitada de Talon. Llevabais bastante tiempo pidiéndomela, así que aquí la tenéis, espero que os rente. Antes de seguir, deciros que estas guías son muy largas, ¿vale? Me llevan bastante tiempo, así que agradezco de corazón todo el tema del apoyo con los likes y los comentarios. De verdad que os agradece mucho. Compartid este vídeo si tenéis algún colega que no sepa jugar a Talon o que esté empezando con Talon o quiera aprender a usar a Talon, pues esta guía a lo mejor les puede venir bien. También es una guía muy completa porque os comento el tema de las habilidades, el tema de los combos, os di varios trucos, varios tips, ¿no? Varios consejos. Luego también distintos tipos de runas con las que puedes ir y el porqué de cada una, al igual que los objetos, cuántos tipos de míticos puede llevar, en plan, porque dependía de la situación, objetos secundarios, etcétera, etcétera, ¿vale? Luego también el tema de los counter y bueno, antes de seguir con la guía, deciros que en la descripción tenéis toda la información de mi canal y también deciros que hago coach privado, ¿vale? Hablarme por Discord o por los propios grupos de WhatsApp, si así lo queréis y pues nada, vamos a darle. Bueno chicos, vamos a ir con las habilidades de Talon, vamos a irlas leyendo poco a poco, vamos a intentar ir un poco más rápido, os comentaré algún que otro combo, pero los combos vienen después de las aplicaciones de las habilidades, ¿vale? Para aquellos que nunca hayan jugado con Talon o no, que apenas sepan jugar real con él o hayan empezado a jugar a LOL o similar, o quieran saber cómo jugar contra él también. Final de la hoja, ¿vale? Esta es la pasiva. Las habilidades de Talon aplican una acumulación a Campenix en monstruos gigantes, ¿vale? O sea, sé que Talon puede llegar a ir jungla, sí, pero ahora mismo no es que esté muy bien en el meta, pero bueno, es divertido. Si os queréis echar unas risas, luego os comento las runas y los objetos, pero vamos. De la jungla que inflige daño durante 6 segundos, ¿vale? Lo que el máximo de 3 acumulaciones, eso son las habilidades de Talon. Y luego cuando Talon ataca un objetivo con 3 acumulaciones, inflige 313, dependiendo de la de cuando más hay más daño, adicional a lo largo de 3 segundos. Es tan simple como le voy a tirar habilidades a los enemigos, 1, 2, y al regresar la W, digamos que la W, ya sabéis que si da y vuelta, entonces se genera este triángulo pero en rojo. Tú al golpear ese triángulo en rojo aplicas las 3 acumulaciones, aún así, yo que sé, siempre puedes aplicarlas. Aquí por ejemplo tiene una. Necesitamos una acumulación de más y se ponen las 3, entonces a dar al siguiente básico sale esto. El enemigo sangra. Y le hace más daño, no tiene mucho más, ¿vale? Llegamos a las 3 y ahí el siguiente básico sale como una especie de cruz roja y hace más daño, esa es la pasiva. Vamos con la Q, Diplomacia Noxiana, tiene 2 rangos. Talon se abalace o solo un objetivo y le inflige este daño físico, dependiendo de la de. Si se utiliza en alcance cuerpo a cuerpo, esta habilidad crea o causa un impacto crítico, ¿vale? Digamos que la Q hace muchísimo más daño siempre y cuando estés dentro del círculo primero. Tiene todo este alcance, pero ¿qué pasa? Que si lo tiras más o menos a este rango, a melee, o sea, se cuerpo a cuerpo, veis que he quitado 195 en vez de quitar 100 y pie. Y es que le echo de todo. A ver, 196 y a melee, 295, se nota bastante. Y luego si esta habilidad mata al objetivo, si tú a la hora de la hitear matas al objetivo con esta habilidad, pues entonces te restauras un poco de vida y encima te vuelve el 50% de enfriamiento. O sea, si en vez de tener 6 segundos de enfriamiento en let game, por ejemplo, tendrías 3. Si las hiteas al campeón o al bicho con la Q, si no, no. Lo bueno es que se abalanzarte sobre un objetivo. Muchas veces, a lo mejor, para pokear en línea siempre puedes saltar a un minion y tirar la W para darle al campeón que está un poco más alejado, ¿vale? Por si no llegas. Y luego la W, rastreillar. Talón lanza un abanico de hojas que inflige este daño físico. A continuación, la cuchilla regresa a nai, lo que inflige este daño físico y lo ralentiza un 60% durante un segundo. Esta habilidad está muy bien en línea. Una para farmear y la agitar bien y tal. Y para pokear. Si tú estás farmeando, a pesar que soy Isamelee, entonces la W viene muy bien. Es tan simple como este es el rango. Tú la tiras, salen las cuchillas y vuelven. Al cabo un rato. Ni más ni menos, ¿vale? Van y vuelven. Y hacen daño al ir y al volver, ¿vale? Ni más ni menos. No es que tenga mucho en sí, pero sí que es verdad que la primera hoja no ralentiza, ¿vale? La primera hace daño y es la segunda la que ralentiza, ¿vale? Que mucha gente se cree que es la primera. La E, camino del asesino. Talón salta por encima de la estructura o obstáculo del terreno más próximo. No puede usar esta habilidad sobre el mismo obstáculo del terreno una vez pasado 60 segundos. Es normal. Os comento, si tú saltas, por ejemplo, de aquí a aquí, pues sí lo salta mejor. Si tú intentas saltar de aquí a aquí, es como que se medio pille. Entonces, o bien puedes ir para acá o bien para acá, dependiendo de dónde tengas el clic. Cuando el mapa esté en rojo, cuando veáis esto rojo, es que no puedes saltar, ¿vale? De rojo se convierte a amarillo. Pero, por ejemplo, el muro este no está en rojo. Entonces, esta parte sí la puedo saltar, ¿me entendéis? Hay muros, como este, por ejemplo, en el que aquí sí podría saltar. Por lo que si yo me meto, le doy de hostias a un campeón enemigo y luego tiro a la E, puedo escapar por ahí. Y lo mismo pasa con otros muchos muros. Este, por ejemplo, ¿no? Porque se pone todo en rojo. Pero así funciona la E de talón, ¿ves? Esta parte del muro no queda en rojo, entonces sí puedes saltarla. Y por ni menos, así es talón. Luego, evidentemente, hay pequeños truquitos con talón que es como si, por ejemplo, imaginaos que, yo que sé, queréis escapar hacia aquí. Podéis usar la E para escapar. Saltáis este muro, pero no es que lo saltéis, evidentemente, porque no vais a llegar aquí. Lo saltáis, pero de manera, ¿ves? Es como que de aquí has llegado aquí en 0, ¿vale? Es un modo muy bueno, o bien para persiguir a alguien, o bien para escapar directamente. Pero, por ejemplo, si te están siguiendo, puedes hacer esto y luego esto. Y es que ya, a ver quién coño te va a seguir. Os comento, después del rojo se convierten en amarillas, ¿vale? Cuando están en amarillas tampoco se pueden usar. Pero eso significa que ha llegado a la mitad del enfriamiento. Así que hay que esperar otra mitad más hasta que se quite la amarilla, ¿ves? Ahora ya sí puedo. ¿Por qué está también lo de la E de talón para hacer run? O sea, para ir a otras líneas a ayudar. Tú salgas por aquí, imagínate que vas a... Joder, salto mal, coño. Si tú te pones aquí más o menos, saltas esta pared, te metes donde el dragón, y entonces, yo que sé, si quieres ir a banquear a bot, pues a lo mejor haces así, te metes en hierbas y ya estás aquí, en 0, y entonces ya si están aquí, o yo que sé, entras por aquí con la E, plas, y le empiezas a dar de hostias. Y luego la R, ¿vale? Asalto de sombras. Talón esparce un abanillo de hojas que inflige 209. Bueno, dependiendo de la AD, cuanto más AD tengas más daño. Todas escalan por AD, es lo bueno, ¿vale? Obtienes un 70% de velocidad de movimiento y te vuelves invisible durante 2,5 segundos. Cuando la invisibilidad termina, las hojas vuelven a Talón, lo que inflige más daño, ¿vale? Inflinge, bueno, más daño no, el mismo. Vuelve a infligir el que ya ha infligido. Si Talón cancela la invisibilidad con un ataque con diplomacia noxiana, que es la Q, las cuchillas vuelven al objetivo. Tú le das a la R, ¿vale? Corres bastante más. Y al cabo de un rato, la R vuelve. Tú reapareces y las cuchillas vuelven. Entonces hacen daño, como habéis visto, a todos los enemigos a los que pillo con las cuchillas. ¿Qué es lo que pasa? Evidentemente, tú puedes usar, por ejemplo, la invisibilidad, luego la E, y a la hora de usar la E, pues, te vuelven las cuchillas, ¿no? Al igual que si usas la Q. Tú cuando usas la Q, vuelves. Dejas de ser invisible. La invisibilidad te viene muy bien, sobre todo, a lo mejor estás en una teamfight, te metes tal, a lo mejor tiras la R y te vuelves a posicionar. Por eso Talón es muy bueno, a lo mejor, metiéndose en medio una teamfight, dándole dos tiras a la bestia y tal, y luego usando la E para escapar. Vale, lo típico, te metes en medio una teamfight, revientas a uno y te escapa rápidamente. Es bastante bueno el asesino, es un personaje muy divertido, te echas una risa, si más es el rey del parkour con la E. Así que os aconsejo jugar con él, sí. Luego, pequeños truquillos, así que... Bueno, los combos os lo digo, pero bueno, el típico de lo de la W y Flash, ¿vale? Por si queréis cambiar de objetivo, por ejemplo, si quieres dar estos dos objetivos con la segunda W y ni que se lo esperen, tiras la W, tal, no sé qué, y luego siempre puedes hacer el Flash para que las cuchillas vuelvan hacia donde tú quieres, ¿vale? Es como si, imaginaos que hay un enemigo aquí. Yo tiro la W y hago Flash aquí, entonces las cuchillas al volver le dan al enemigo que esté aquí, ¿vale? Es bastante simple. Y bueno, hay más trucos con el tema de la Q y tal y el Flash, pero lo comento en los combos, así que... Vamos con el primer combo de Talón, es bastante sencillo, ¿vale? Y es tan simple como se suele utilizar, sobre todo en fases de líneas. Ya sabéis que en la pasiva las tres habilidades le metes el sangrado al objetivo siempre y cuando des luego un básico. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Aquí solo tira dos habilidades, pero ya sabéis que la W va y vuelve. Encima al volver, ralentiza el objetivo, por lo que te es un poco más fácil. Y la Q, pues, pegas el salto o no al enemigo y le metes un ostión. Evidentemente la Q, si estás pegando al enemigo, le hace más daño, porque le metes un crítico, pero bueno, la Q se suele utilizar más que nada para saltar al enemigo, ¿vale? Si estás un poco alejado. Esta se suele usar en fases de líneas y a lo mejor estás farmeando, tiras la W, le das al enemigo y entonces saltas con la Q. ¿Y esto qué pasa? Que es como tirar la W, esperar un momentín, ¿vale? Porque ya sabéis que la W va y vuelve. Y justo cuando vaya a volver, ya lanzas la Q y das un básico. Digamos que el combo lo haces es en 0, y así le metes el tema del sangrado, ¿vale? Porque así activas, porque ya sabéis que después de usar tres habilidades, el siguiente básico, pues le mete un sangrado, ¿no? Se le queda el trípode, el triángulo ese rojo, y entonces le das con la X, ¿no? Por así decirlo, en plan, le das un básico y explota la X. Como se explique las habilidades. Así que este es el combo así más básico de talón en fase de líneas. Eso usa sobre todo mucho, ¿vale? Este es un combo bastante agresivo y en early game, ¿eh? Por eso mismo este combo se suele utilizar bastante con los buenos talón, ¿vale? Los talón que son bastante pros. Los usa mucho en early game porque el objetivo no se lo suele esperar, ¿vale? Tú lanzas la Q, te acercas al enemigo, le das un básico W y te vas. Y entonces el enemigo se cree que lo que quieres hacer es que cuando la W vuelva, tú ya estés lejos. Porque tú, una vez tienes la W, aunque hagas flash y te vayas a tomar por culo, la W te vuelve. Así que la W le va a volver a dar al enemigo. Es una de, me meto, te doy D con todo, me voy, y ya al enemigo le haces creer que te estás yendo idealmente. Lanzas rápidamente el flash antes de que vuelva la W, y encima le añades el efecto de sangrado por parte de la pasiva, ¿vale? Eso como es muy eficaz. También deciros que hay cortes de animación, ¿vale? Podéis hacer básico Q, por ejemplo, si estáis a melee, que es un pequeñito como que no os lo comenté, básico Q y haces cancelación de animación, y encima como estás a melee, porque si haces el básico, evidentemente es que estás a melee, pues la Q hace crítico. Y luego está el típico de antes de lanzar la W, lanzar un básico, ¿vale? Yo os aconsejo eso, ¿vale? A la hora de, a lo mejor, lanzar la Q y pegáis al objetivo, hacer un básico y luego rápidamente la W, porque hay cancelación de animación. Ni más ni menos. Evidentemente esto es más que nada para que tenéis en cuenta eso, es el pequeño combo con el flash. Al igual que lo que os dije en habilidades, que os comento otro combo, que es el de hacer el flash para cambiar de objetivo, a la hora de volver la W. Vale, este combo sí que es bastante, bastante importante, ¿vale? Tú tiras la W, y es una de, yo estoy en línea, imaginaos que de esta, lo necesitas en línea, tiras la W para pokear, y ya está, ¿no? A lo va y vuelve, ya está, pokeas. Vale, perfecto. El enemigo no se va a esperar que a lo mejor te puedas llegar a meter. Por encima, si te vas hacia atrás, pues es una de, no me va a entrar. ¿Qué pasa? Que puedes hacer corte de animación por parte de la Q. Con la Q tú saltas al enemigo. ¿Qué pasa? Si justo cuando estás dentro del rango de la Q, realizas el flash, digamos que hace el salto, pero a la par el flash. Entonces el salto de la Q mete, en vez del salto normal, es como que mete el crítico. Es algo así como cancelación de animación por parte de la Q, pero a la hora de hacer el flash, la Q se realiza, evidentemente, pero mete el crítico, porque estás llámele, ¿vale? Es un poco raro, pero probablemente herramienta práctica si sale. Evidentemente, después de hacer el combo este, le das un básico, pues por el sagrado, como siempre os digo, ¿vale? Después tres habilidades, un básico siempre. Y este suele ser el combo más efectivo con talón cuando ya eres nivel 6, ¿vale? El combo asesino con talón. Que es, tú activas la W, ¿vale? Ya sabéis, salen las cuchillas, a la vuelta ralentizan, pero rápidamente, esto es todo muy rápido. Esto es más que nada, se suele utilizar para agitar al enemigo. En plan, haces el combo este, le revientas el orto, más el prender encima, si es que lo llevas, que se suele llevar con él, y ya le fulminas. Pues el sagrado y el prender, la vida le va bajando bastante. Y rápidamente, tiras la W, la Q y la R. Ya sabéis que la R, salen las cuchillas, te hacéis invisible. Entonces, ¿qué pasa? Que aprovechas la vuelta de las cuchillas de la R, más la vuelta de las cuchillas de la W. Como la W enralentizan, es algo a tener en cuenta. Luego, evidentemente, tienes que dar un básico, quieras o no. Porque si no das el básico, no activas la pasiva. El básico es súper importante. Pero digamos que este combo es el más rápido con talón, ¿vale? Y el más efectivo. Es el más rápido. Evidentemente, entre medias puedes lanzar algún otro combo. Si ves que con el combo entero no lo matarías. Pero vamos, este combo suele ser para one-shotear al enemigo, ¿vale? Es bastante fácil. Vale, este pequeño truco seguramente muchos no lo sepan. Que es, tú lanzas la E, ya sabéis que con la E puedes saltar muros y tal. Evidentemente, si tú le das a la E a un muro, talón va hacia el muro corriendo. Y en cuanto llega al muro, pues termina saltándolo. ¿Qué pasa? Que si tú le das a la E y rápidamente le das al flash y con el flash llegas ya al muro, es como que realiza la animación mucho más rápido, ¿vale? Es como que no se suele esperar. Porque es una D, ya clicas a la E, haces el flash rápidamente y entonces haces las dos cosas. Por así decirlo, bastante rápido. La gente no se lo espera porque además cancela la animación de la propia E, porque ya sabéis que la E talón hace así y cae al suelo. Pero digamos que con el flash es como que lo cortas un poquito antes. Parece que no, pero ganas una milésima de segundo. Pero esto es más que nada para una, hacer eso, hacerte invisible y encima tener visión. Por eso mismo lo más importante es que en ese momento pongas el puto ward. No sé, sinceramente no sé por qué no sale en el combo. Imagino que es por, más que nada, eso se suele hacer para tener visión de cuando haces el tema de la R. Como las cuchillas, el rango de la R es bastante grande y además tú consigues bastante velocidad de movimiento con la R y demás. Pues entonces suele ser, estás en una teamfight y quieres ir a por uno. Pues a la hora de escapar o a la hora de ir hacia él, puedes hacer este combo perfectamente. Es más que nada, sobre todo para que tengáis en cuenta que la visión es muy importante, que el rango de la Q no la subestiméis, porque si el enemigo está pegado al terreno, pues gracias a la Q a lo mejor llegas con el salto, como pasa en este caso. Y luego el tema de la E, el flash, ¿vale? Que es otro pequeño combo bastante importante. Luego por lo demás viene a ser lo mismo. Vale, y este es el combo más rápido y letal de Talon, ¿vale? Que es, tú lanzas la W y ya sabéis que la W, aunque parece que no, tiene un poco de canalización. No es que tenga un canalizado de la hostia, es muy rápida de tal, pero sí que a la hora de lanzar la W, veis el rake, veis que es como una especie de barrita azul abajo. A la hora de lanzar la W justo sale una barra azul. Tarda poco, tarda una mierda, la verdad, pero la podéis cancelar. O sea, podéis cancelar esa animación y entonces se hace todo mucho más rápido. El combo más letal es lanzar la W, ¿vale? Y nada más lanzas la W y lanzas el flash. Entonces es como que la W se va a realizar donde tú estás, pero en realidad se realiza donde estira luego el flash. Así que es como cortas la animación, pero la habilidad se realiza, evidentemente, como veis. Entonces, después del flash, la W pues ya está, justo sale. Y justo al hacer flash, lanza la R rápidamente. Y digamos que él lo único que ve es un puto Talon que acaba de... Que estaba al lado. Ha hecho flash, ha desaparecido y te ha metido una W y una R en 0, y de ahí la Q, porque ya sabéis, como estáis a melee, el flash es también para acercaros a melee al personaje y con la Q meterle el crítico. Ya sabéis que con la Q, si estáis a melee, hace más daño. Y luego un básico, evidentemente, para detonar las cargas de la pasiva. Ni más ni menos. Este es el combo más rápido de Talon y mal de Talon. Vale, no hay más. No tiene mucho más Talon. Así como se le maximizan las habilidades a Talon, ¿vale? Se le maximiza la W, de ahí la Q y por último la E. Evidentemente la R, siempre que puedas al nivel 6, al nivel 11 y al nivel 16. Al nivel W, al nivel 1 se suele subir la W porque es la habilidad de rango por excelencia de Talon. Y así, que te cuesta farmear, pues con la W puedes llegar a farmear. Si quieres farmear y a la vez pokear, también puedes hacerlo, ¿vale? Pues farmear y pokear con la W. Es muy fácil, es una habilidad muy rápida, es una animación rápida. Y es fácil pokear con esta habilidad. Y toca mucho los huevos. Sinceramente el Talon en línea toca más los huevos de lo que la gente se cree. Luego tienes el tema de la Q, evidentemente, al nivel 2 es el salto, es súper importante. Y luego ya en la E, hay gente que incluso al nivel 3, si no vais a hacer ROAM o no os vais a mover, incluso se suele subir de nuevo el tema de la W, ¿vale? Porque va a seguir tirando W si no se va a mover. La E está bien, pues por si te van a rankear, escapar o bien si vas a irte a otras líneas, pues llegar más rápido. Porque con la E es lo del puto parkour, ¿vale? Por lo demás no tiene mucha más diferencia. Además, hay gente que he visto que se termina maximizando la Q y tal. En el meta actual se suele rentar más la W, más que nada por el escalado. Bueno, vamos con las runas de Talon. Estas son las runas más utilizadas en el meta actual. Os voy a traer 3 tipos de páginas de runas dependiendo de la situación. Evidentemente, Talon es un personaje asesino y un asesino es de meterse, te revienta y se pira, ¿vale? Por eso mismo estas runas son las que mejor suelen funcionar, que es electrocutar, las de dominación. Colpar a un campeón con 3 ataques o habilidades diferentes, cosa muy fácil, pues terminas haciendo más daño. Haces que caiga un rayo del cielo, le dé la cabeza al enemigo y le hace más daño, ni más ni menos. Tiene además 25 o 20 segundos de enfriamiento. Es perfecto para estar en línea. A lo mejor el tío es un WQ básico y pum, le cae un rayo del cielo y le mete una hostia. Ya está, ni más ni menos. Digamos que es para aumentar el daño. Porque además cuanto más daño tienes, más daño hace el rayo en sí. Así que pues para el busteo sin más. Luego en cuanto a estos objetos, a estas runas secundarias, tenemos por una parte sabor a sangre. Te curas cuando dañas a un campeón enemigo, cosa que viene muy bien. Sobre todo con talón y sobre todo para tener más sustain en línea. Y porque como golpear a un campeón enemigo es fácil. Con la simple W o con la Q y salta así un básico y a lo mejor le metes el cumbio y encima te curas bastante. Hay gente que se pilla impacto repentino, ¿vale? Al hacer el salto o al salir de la invisibilidad de la ulti, por ejemplo. Pues consigues más daño, ¿no? Letalidad es como que ignora parte, bueno, ignora la armadura de resistencia mágica al enemigo. Por lo que la letalidad le hace ser un asesino bastante más bestia. Y la letalidad funciona mejor contra campeones que aguanten poco. Es como una Soraka, por ejemplo. Sus estadísticas, una Yumi. Sus estadísticas básicas son muy bajas. Entonces la letalidad le hace más daño aún. Y luego penetración mágica contra personajes que tengas más resistencia mágica. Pues bueno, digamos que con esto le terminas haciendo más daño. Pero aún así se suele aconsejar sabor a sangre. Dicho esto, luego se suele pillar la colección de globos oculares. Digamos que vas matando campeones, ¿vale? Y vas consiguiendo más daño. Ni más ni menos. Y al final pues llega un máximo de acumulaciones en las que consigues más daño. Más daño de la tablet. No tiene mucho más. Luego el cazón incesante. Obtienes 5 velocidades de movimiento fuera de combate, ¿vale? Más 8 por cada acumulación. Tú vas matando, ¿vale? Vas en plan asistiendo y matando y vas consiguiendo acumulaciones. Cada vez corres más fuera de combate. Esto viene muy bien con Talon. Pero como os dije antes, Talon es un personaje que hace mucho run. Está en la línea, farmea y tal. Pero en cuanto pueda se va a bot o a top y ayuda a su aliado, ¿no? A matar al enemigo. Y es un personaje que se mueve mucho por el mapa. Así que cuanta más velocidad tenga de movimiento, mejor. Porque más rápido se va a mover. Con el parkour y que corre más, pues le viene de puta madre. Así que lo he dicho. Es la runa que mejor le viene de estas cuatro. Y luego en las secundarias, pues la cosa cambia, ¿vale? Las secundarias que os voy a comentar las tres páginas, las podéis intercalar dependiendo de si vais a Talon, Mid, Jungla, Top, da igual, ¿vale? Es más dependiendo de la situación. Brujería. Se suele usar campaña en limbo. Después de lanzar un hechizo invocador, como el Flash o el Prender, que es con lo que se suele jugar. Pues entonces corres bastante más. Ni más ni menos. Parece una tontería, pero se nota un huevo. Además, a través de esas unidades. Así que si hay minions o hay algún campeón entremedio y tal, pues digamos que te es mucho más fácil escapar. Sobre todo cuando hay minions. Y concentración absoluta. Si estás por encima del 70% de vida, obtienes más daño, ¿vale? Y otorga 1,8 de daño de ataque. O bueno, poder de habilidad, ¿no? Porque este sabe. 3 de ataque. Pero, ¿qué es lo bueno de este ítem? Talon es un personaje que en línea a lo mejor no sufre mucho porque tiene W, puede farm a distancia y tal. Pero a la hora de hacer ROAM intenta tener siempre más del 70% de vida. Así apareces. Y como tienes más vida, pues haces más daño. Ni más ni menos, ¿vale? Además que estas dos le ayudan mucho a buscar al enemigo y hacer que no se escape el enemigo. Porque gracias a que se escapa el limbo no se va a escapar ni de coña. ¿Vale? Esta es una de las secundarias. Luego las chiquititas se suele pillar fuerza atable y fuerza atable para hacer más daño. Porque velocidad de ataque no necesita talon. Suele ser más bustear, más daño, más AD. Y luego resistencia mágica si te toca contra una P. O armadura si te toca contra una B. Contra un personaje de daño de ataque como un Zed, por ejemplo. Estas son las otras páginas de runas que viene a ser lo mismo, pero se cambia la secundaria. Ya os comenté que las secundarias varían dependiendo de la situación. Esta sería para un talón un poco más de sustain por el tema de las galletas, ¿vale? Así no sufres en línea. Tienes tres galletas, las tomas. Bueno, te las regalan. Las puedes ir tomando. Y te restan vida y mana, ¿vale? Así tienes más sustain en línea. Puedes lanzar más sub-dobles y tal. Porque ya sabéis que gasta mana. Si estás todo el rato tirando habilidades, al final te quedas y mana y en línea, pues... No dejas de ser a melee. Y luego perspicacia cósmica. Velocidad de chizo de invocador. Así tienes antes el flash y el prender. Y luego velocidad de objetos. Evidentemente, a talón se le suele utilizar míticos, objetos míticos, con una activa. Entonces, antes tienes esa activa. Por eso mismo este objeto es bastante importante con talón. Porque talón, junto con el mítico, con el objeto mítico, hace más burst aún. Dicho esto, esta runa es bastante importante, ¿vale? Os la aconsejo, sinceramente. Pero sí que es verdad que con la otra hace bastante daño y tal. Pero yo prefiero jugar con... Suelo jugar, al menos con inspiración. Y luego aquí, pues depende también, ¿eh? Velocidad de ataque, por si quieres meter algún que otro básico de más. O daño adaptable. Yo suelo pillarme daño adaptable. Pero bueno, esto también varía. Pero el daño adaptable, como te hace hacer más daño, pues bueno, con el electrocutar viene fenomenal. Y luego, pues evidentemente, o armadura, resistencia mágica, dependiendo del enemigo, como os dije. Y esta sería la tercera página de runas, que también es muy utilizada por talón. ¿Por qué? Os comenté el tema de dominación y electrocutar, que es para el talón asesino del burst. Entra, prum, te revienta. Bueno, cae el rayo, te revienta y se va. Esta runa está más vinculada al talón de peleas prolongadas. Suele ser cuando te sale un tanque o en el equipo enemigo hay muchos tanques. Si hay muchos tanques en el equipo enemigo, os aconsejo borrar aún la runa del conquistador. Porque es los ataques básicos, ¿vale? O hechizos que inflinjan daño a un campeón. Van obteniendo dos acumulaciones. Cada dos acumulaciones, pues vas obteniendo más daño adaptable. Y hasta 12, que es el máximo, ¿vale? Y con las 12 acumulaciones, además de hacer más daño, también te curas dependiendo del daño que infliges. Así que bueno, si vas a tener peleas muy prolongadas, el conquistador viene muy bien. Además de que te da un poco de sustain luego, es eso. Si estás contra un tanque, a él no le vas a deletear. Aunque hagas el combo entero, le puedes bajar mucha vida. Pero deletearle, no es lo mismo hacerle el combo entero a un Garen con una Soraka. Pues lo mismo, si hay mucho tanque en el equipo enemigo, el conquistador es la clave. Luego, evidentemente, triunfo. Al asesinar o asistir, te curas y ganas un poquito de oro. Luego, leyenda tenacidad por el tema del CC. Así tienes más aguante a los stuns, ralentizaciones y tal. Porque al ser tanques, te va a ser más costoso entrar, reventar e irte. Va a ser entrar, reventar y seguir dando de hostias. Así que bueno, si como te metan en CC, estás bastante jodido. A todo asesino, los asesinos son personajes que entran y te revientan. Pero como les stunes o les dejes mucho inmovilizado, les revientas tú a ellos. Porque no aguantan. Quitan mucho, pero no aguantan nada. Así que lo he dicho, eso es muy importante. Y luego, último esfuerzo. Infliges un 5-11% más de daño a los campeones mientras estés por debajo del 60 o 30%. ¿Qué es lo bueno de esto? Cuanta menos vida tengas, bueno, cuando pasas del 60% hace mucho daño. Y cuando pasas del 30% haces más daño. Esto es lo típico, estás muy débil, tal no sé qué. Te das la vuelta y le revientas. Digamos que con esta runa le dará vuelta a la tortilla conmigo yo siempre. Y a la secundaria se los podéis pillar. O bien dominación, o bien brujería, o bien las de inspiración dependiendo de la situación. Esta ya os la comenté. Y esta es cazor bola. Te da omnisucción, ¿vale? Te curas tanto con básicos como con habilidades. Y luego las demás, pues fuera de daño a table, daño a table. Armadura como ya también os expliqué. Y estas runas son las que se suelen jugar cuando vas con talon jungla. Pero aún así con el talon jungla también podéis jugar perfectamente con el electrocutar para meter más burst. Esto depende mucho del equipo enemigo, ¿vale? Si son muy tanques, de si son muy squishy, si no aguantan nada, entonces pídate electrocutar porque les deleteas. Si son muy tanques y tal, pues a lo mejor el conquistar te puede venir bastante bien porque las peleas se alargan un poco más, etcétera, etcétera. Vale, vamos con los objetos más utilizados en meta actual con talon, ¿vale? Se suele empezar con espada larga que te da daño. Y la poción reutilizable, tienes dos cargas, te la tomas y le curas. Además, cuando consumes las dos cargas no las vuelves a tener, pero si vuelves a base, pues vuelves a tener las dos cargas. Así te gasta menos dinero que con las pociones de vida, ni más ni menos. Suele rentar mucho más, pillarse la poción reutilizable antes que las de vida. Luego, evidentemente, el guardia invisible, ¿vale? Es muy importante y más si eres mid por el tema de los rankeos y demás. Y guardián de control. Como en todas las guías os digo y siempre repetiré, no es solo cosa del support, no me toquéis los huevos. Es cosa de todo el mundo. Porque la gente se cree que este guard del guardián de control es solo cosa del support, que el support las tiene que poner. Este guard solo puede poner un... Este guard se puede poner uno por aliado. Si soy cinco en el equipo, pues podéis llegar a tener cinco de estos guard puestos. Pues eso mismo no es solo cosa del support, ¿vale? El mid, el top, el jungla, el ADC, me la sudo. Intentad siempre tener un ping y ponerlo, ¿vale? A ponerse a poder ser porque es visión que dais y coño. Da bastante ventaja a ti y a tus aliados. Dicho esto, vamos con la build principal. Se suele pillar la bruta de junio de lucidez por una velocidad de habilidades. Así tienes ante la Q, la W, la E y la R, perfecto. Y obtienes 12 velocidad de hechizos, de invocador. O sea, antes tienes el flash y antes tienes el prender. Que eso suelen ser los humanos con los que se suele jugar. De ahí se suele pillar lágrimas de la diosa. ¿Por qué? Porque además de que te da mana y los ataques infligen cinco de daño físico y ciena contra súbitos. Así farmeas mejor. Se suele usar más que nada para irlo cargando e ir teniendo cada vez más mana. Porque se nota mucho el mana con talón. Sí que es verdad que como al meter un combo os daréis cuenta al tirar una WQ. Y solo con una WQ en línea, ¿vale? Y hago un básico de metas de gratis. Para el tema de la pasiva. El mana se te va a consumir en 0,000. Si lo haces dos o tres veces en early game lo vais a anotar un huevo. Así que con esta runa creedme o esta runa jude. Con este objeto creedme que se nota mucho el escalado del mana. Además de que después este objeto lo conviertes a la mana mune. Y te da daño, velocidad de habilidad. Y encima otorga daño equivalente al porcentaje de mana. Haces un poco más de daño y demás. Y luego carga de mana. Golpear a un objetivo con una habilidad o ataque. Consume una carga y otorga tres de mañana adicional. Lo bueno de talón es que la lágrima se acumula bastante rápido. Porque talón puede estar tirando Qs, Ws y básicos de continuo. Porque en realidad está farmando y talón de pa. Tira Ws, se te lanza, te da de hostias, tal. Es más rápido cargar la lágrima con talón. Más que nada por eso se pide. Y luego porque este ítem, la mejora de este ítem. Que nunca sale aquí los objetos. Pero tiene una mejora. Que se crea sola. Es cuando consideras el máximo de cargas. Pues se evoluciona. Y entonces hace más daño y todas esas mierdas. Dicho esto. Vamos con el objeto mítico. ¿Vale? Te da daño en la letalidad de velocidad de habilidad. ¿Vale? Tiene una activa que te deslizas a través del enemigo. ¿Vale? Si este es el enemigo te deslizas a través de él. Y le infliges 100 más 30% el daño de ataque adicional de daño físico. Durante los próximos tres segundos. Infliges un 15% de daño adicional al objetivo. ¿Qué os quiero decir con esto? Cuando tú usas este ítem antes de hacer el burst entero. Por ejemplo de talón. Terminas haciendo más daño. ¿Vale? Porque infliges un 15% de daño adicional al objetivo. Durante los próximos tres segundos. Inicias con este ítem. Te deslizas al enemigo. Y le haces el combo entero. O incluso a lo mejor puedes empezar con la W. Para que te sea más rápido W. Y este objeto. Y te acercas en 0,1. Y mantienes la Q. La Q ya sé es que a mele mete crítico. Entonces digamos que todo el daño que hagas en esos tres segundos es mayor. Y talón. Pues es el puto amo. Estoy en 0,1 al lado tuyo papi. Y te doy de hostias. Entonces con este ítem. Esas hostias que le dais. En plan esos guantazos. Van a hacer más daño. Este ítem es casi primordial. Como mítico. Pero hay otros míticos con los que se puede jugar con talón. ¿Vale? Uno de ellos es el chupasangre. Que si no te pillas este. Se suele pillar el chupasangre. Que te da muchísimo más sustain. Es cuando contra un equipo tanque. Por ejemplo. No va del todo mal. Infliges un 100% el daño de ataque. De cuyo daño físico a los enemigos cercanos. En teamfight. También te hace una teamfight. Activas el ítem. Y hace una especie de cosa roja. Así circular. Y hace daño a todos los adjetivos circundantes. ¿Qué pasa? Un 25% del daño de ataque. Más un 8% de vida que te falte. Por eso mismo. Con las runas que os comenté. En conquistador. De cuanta menos vida tienes. Más daño haces. Con el chupasangre. Le va muy bien. Por eso mismo. Si vas a ir con este ítem. Vete con la runa de precisión. La última que os dije. No recuerdo. Última esfuerzo se llama. No recuerdo el nombre. Pero bueno. La que sale un piba así. En plan cortando. No acuerdo. Ahora mismo como. Sí. Sale un piba así cortando algo. No sé. Total. Iros a la runa. Coño. Por cada impacto contra un campeón. 15 segundos de enfriamiento. Que se reduce con la velocidad de habilidades. O sea. Sé que a cuantos más campeones des. Más efecto tiene el chupasangre. Resentimiento. Otorga un 1% de daño de ataque. Por cada 5% de vida que te falte. Por eso mismo. Esto está muy bien. Por tengo poca vida. Utiliza el ítem. Me curo un huevo. Meto un huevo. Y a cuantos más campeones des mejor. Así que medio una teamfight. Viene de puta madre. Talones. Con talones fácil. Meterse medio una teamfight. Lo único que es un asesino. Y te pueden reventar. Este ítem te da mucho. Te da también bastante boost. Pero también te da bastante sustain. A lo mejor gracias a esto. Luego te escapas con la E. Saltas una pared en plan parkour. Y ya está. Toma por culo. Así que este team es muy importante. Luego otro objeto mítico. Es el Tractar. Es menos usado con talón. Pero bueno. Al atacar a un campeón. Inflige más 25% de daño adicional. Le hace más daño. Perfecto. De daño físico adicional. 15 segundos de enfriamiento. Y si el ataque. Es un campeón cuerpo a cuerpo. Cosa que sí. Talones cuerpo a cuerpo. El ataque también ralentiza el objetivo. Cosa que viene bien. Aunque bueno. Con la W. Con el ralentizado. W. Y cuando muere un campeón. Al que has daño. En los últimos 3 segundos. Por ejemplo. Usas la R. La R por ejemplo. Cuando las espadas vuelven a ti. Sueles dar varios objetivos. Si consigues algún asist. O kill con ello. Y tal. Pues se reinicia este enfriamiento. Y te otorga la invisibilidad. ¿Vale? Digamos que. Este objeto te hace otra vez invisible. Este está muy bien. Con personajes como Kha'Zix. Con talón. No lo veo yo del todo. ¿Vale? Yo lo he probado. No está mal. Pero. Luego también. Tener en cuenta. El tema de las pasivas. De mítica. ¿Vale? Pasiva mítica. Se otorga a los demás objetos legendarios. Letalidad con esta. O sea. Se hace más daño. Con esta. Te da. Velocidad de habilidades. Tienes antes las habilidades. Y con esta. Te da velocidad de habilidades también. Yo sinceramente. Prefiero. Letalidad. Más daño. Pero bueno. Dicho esto. Con lo de las botas también. Podéis ir con las blindadas. Si hay una de ellas. Está pokeando. Para bloquear daño. O si el equipo enemigo. Es full AD. Entonces píatelas. Y si el equipo. Tiene mucho AP. O el AP. Te está jugando mucho. Píate estas. O si el equipo. Tiene mucho CC. Te ralentiza mucho. Te destunea mucho. Te ciega. Te silencia y tal. Pues este item. Es el tuyo. Estas botas. Porque te da tenacidad. Vale. Como veis ahí. Reduce la duración. De todos esos efectos. Que os acabo de decir. Dicho esto. Otro objeto muy importante. Es filo de la noche. Además de lo que te da. Te da anular. Otorga un escudo. Que bloquea el siguiente hechizo. Es tan simple. Como imaginaos. Imaginaos que entráis. Hacéis todas vuestras vainas. Con talón. Pero con un escudo. Que bloquea una habilidad. Imaginaos que juega. Yo que sé. Vas a poner un Twitch ADC. Y está el 3. 3 justo te lanza la E. Para quitarte de medio. Y tienes este escudo. Entonces bloqueas esa ahí. Y entonces te da como el margen. De un segundo. O un segundo y medio. Para seguir dando de hostias. A lo mejor gracias a eso. Pues te salva la vida. Te escapas. O te haces una doble. Etcétera. Esto le viene muy bien. A aquellos asesinos. Que se metan en medio de la Team Fire. Revientan a una. Ahí a palazos. Y luego. Para casa. Sigamos con Rincón de Sergida. Yo siempre decía Seridia. No sé por qué. Sergida. Vale. Además de todo esto que te da. Te da penetración de armadura. Contra tanques está muy bien. Ya sabéis. Cuanto más penetración de armadura. Contra tanques. Pues mejor. Más daño les haces. Pero lo mejor está en la pasiva. Frío. Punzante. Las habilidades de daño. Ralentizan a los enemigos. En un 30% durante un segundo. El simple hecho de lanzar una Q. Ya ralentiza al enemigo. Lanzar la W. Ya no solo la vuelta. La que ralentice. Sino la primera W. Ya ralentiza. Y ya la segunda. Pues ralentiza más aún. Ralentiza 60% por la propia W. Más por el objeto este. Esto está muy bien. Para que el enemigo no se escape. Incluso con la R. Si tú tiras una R. Es una habilidad. Si das a varios. Las ralentizas. Porque se añade esta pasiva. Son cosas a tener muy en cuenta. Y luego este. Además. Este objeto. Yo no me lo suelo pillar casi con nadie. Talón es de los únicos campeones. A los que realmente es. Le. Puede terminar rentando. Y luego. Filo Fantasmal de Jogumbo. ¿Vale? Además de esto que te da. Tú activas el objeto. Y te da velocidad de movimiento adicional. Y Fantasmal durante 6 segundos. O sea. Si corres mucho más durante X segundos. Cosa que a cualquier asesino le viene bien. Y aparición otra de 40 velocidad de movimiento fuera de combate. O sea. Sé. Como pasiva. El simple hecho de que estés fuera de combate. Ya corres mucho más. Este ítem con talones. La hostia. Si vas a hacer mucho roaming. Si estás en el enemigo. Y estás yendo todo el rato a bot. A top. Y te estás teniendo bien la cosa. O estás haciendo counter-jangling incluso. Este ítem se suele pillar por aquí más o menos. Porque eso de que te dé de pasiva mucha velocidad de movimiento. Te ayuda mucho a llegar antes. Porque entre la E. Esto. Las botas. Y su puta madre. Al final corres un huevo. Objetos secundarios. La gente se suele pillar con medio serpiente. Te da mucho daño y letalidad. Pero esto está más orientado a si el enemigo tiene un escudo. Infligir daño a un campeón enemigo. Reduce los escudos que obtiene un tal tal. ¿Vale? Eso está hecho. Si el enemigo. Si el equipo enemigo tiene pues escudos. Tiene a la típica llana. Si tienen un esterac. Por ejemplo. Que el esterac es este objeto de aquí. Que le da un escudo. ¿Vale? Cuando bajan por debajo el 30% de vida. Si tienen este objeto. Pues les hace hunter. Etcétera. Etcétera. ¿Vale? Todo lo que sean escudos. Pídate este ítem. Si ni tienen escudos. Pídatelo sí o sí. Con talón. Sí o sí. Casi. Y por aquí más o menos. Casi de los primeros. Dicho esto. Otro objeto. Es la aguja sombría. Pero no es que nada. Además de que te da daño el de tal y tal. Yo que sé. Cuando vayas a hacer rohan. Puedes llegar a detectar wards. Que no pone talón. Que cuando ya aparece. Ya está ahí. En plan. Digamos que. A lo mejor estás yendo a bot. Y hay algún ward. Y entonces lo eliminas. Y ya saben que estás ahí. Ya vuelves a tu línea. Y no pierdes el tiempo. Siguiendo. Bajando. ¿No? O subiendo. Dependiendo. Si ya vayas a bot o a top. Esto es más que nada. Podéis eso. ¿No? Detectar wards. Esto se utiliza mucho con el talón jungla. Que ahora os comento. Y luego el ángel de la guarda. ¿Vale? Que pues bueno. Te matan y resucitas. Esto está muy bien. Por si te metes en medio de una teamfight. Matas al asesino. O al ADC. Que más. Que esté. Que esté muy cheto. ¿No? Que esté muy bufado. Que le hayan fedeado mazo. Te matan. Pero tú le has matado. ¿Qué pasa? Que lo bueno de este ítem. Es que después revive. ¿Vale? Revives al cabo de cuatro segundos. No está del todo mal. Si eso. Si te metes en medio de todas las ondanadas. Papá. Le das guantazos al más roto. Tal. Le haces que a lo mejor le gastas a lo sumo en él. O incluso lo llegas a matar. Te matan. Pero vuelves a revivir. ¿Vale? Este ítem no está nada mal. Pero depende de la situación. Ahora sí. Bueno. Esta es la build más utilizadamente actual. En la que ya aconsejo. Pero. Tened muy en cuenta este ítem. Este no tanto. Pero este sobre todo. Y en objeto mítico. Sí que tened en cuenta. Depende de lo que queráis. Pero con este. Es bestial el talón. Y sobre talón jungla. Tampoco hay mucho que comentar. ¿Vale? El simple hecho de que se empieza con el cuchillo de Asquaz. ¿Vale? Que es el del daño. Y con talón en jungla. Pillaos el smite. El aplastar. Flash. Y aplastar. ¿Vale? Si no vais con el aplastar. Con el smite. No podéis ir jungla. Y no podéis pillaros este objeto. Que mucha gente luego me lo pregunta. Oye. No me lo puedo comprar. Porque no llevas el aplastar. ¿Vale? Dicho esto. Pues nada. Farmas en jungla. Los bichitos. Y la build. Viene a ser casi lo mismo. Aunque sí que es verdad. Que si vas jungla. No se suele pillar lágrima de la diosa. Pero bueno. Quitando eso. Los demás ítems. Solo mimos. Pillas el merodeador. Por el tema del ganqueo. Te es más fácil. Además el de slith. Esta para cuando ganques. Bloquear una habilidad. Esta para hacer más daño. Esta para correr más fuera de combate. Y llegar a hacer counter jungle. Incluso. Etcétera. Etcétera. Luego también. Otro objeto que se suele pillar. Cuando vas con el talón en jungla. Que es. Recuerdo de Lord Dominic. Lo importante de este objeto. Es que infliges. Hasta un 15% de daño físico. Adicional a campeones. Que tenga más vida máxima que tú. Contra tanques. Viene. Es la puta hostia. Si vas con talón en jungla. Y no hay tanques. No te lo pilles. Si hay tanques. Píllatelo. Ni más ni menos. Y luego los demás objetos. Es que son los mismos. ¿Vale? Por eso mismo. Tampoco me voy a explayar mucho. Pero lo más importante. Es evidentemente. Escuché ascuas. Y el puto aplastar. Tío. Si vais a jungla. Es que mucha gente me lo pregunta. Vale. Y aquí os traigo el tema. De los counter de talón en línea. ¿Vale? A ver. Os comento. El tema de. Cuando yo traigo los counter. No le hagáis mucho caso a estas líneas. Porque. A este apartado. Porque también depende mucho. De cómo juegues tú con talón. Y cómo juega el enemigo. Con ese campeón. ¿Vale? Pero evidentemente. Hay campeones que lo joden más que otros. Evidentemente. Campeones que puedan llegar a pokear. Como es el caso de. Ari. De. De. Belkoth. Anivia. Que tiene bastante rango también. Son personajes que te joden bastante. La R Anivia. Te puede llegar a joder. Porque. Una simple R de Anivia. Aunque estés en invisible. Te puede llegar a hacer daño. O incluso. Se te puede stunear. Siendo invisible. Con la Q. Y además. Talón es un personaje a melea. Así que. La Q es muy fácil detonarla. Con Anivia. Y stunear a un pibe. Que tienes pegado a ti. Si lo tienes pegado a ti. Y la stuneas en 0. Katarina. Tiene mucha movilidad. Y te puede llegar a joder. El tema del W. A algún combo. Y demás. Ari. Como te enamore. Por mucho que estés en invisible. Te puede enamorar. Además de que pokea mucho en línea. Y además. Tiene bastante sustain. Vladimir. Tiene mucho sustain. Ya de por sí. Por eso. Me voy a contar a Vladimir. Lo más seguro. Es que te tengas que pillar algún ítem. Empezar. Las puede ir lanzando. Si estás en invisible. Puede probar. O en cuando te apegues a él. Te mete el boost. Porque tal de la puta. Es que. Se mete. Te revienta. Pero una vez te reviente. Ya no tiene nada. Si no le has reventado a Rumble. Entonces Rumble. Es el que te revienta a ti. Porque te puedes seguir con la Q. Y tirando a él. Y te vas ralentizando. Y te vas jodiendo. Luego con el tema de Nico. Te puede llegar a stunear. La copia. Te puede trolear. Porque a lo mejor. Le metes el boost a la copia. En vez de a la propia Nico. Por eso es muy. Es jodido. Y la ulti de Nico. Te hace counter. Porque pilla. Abarca mucho terreno. Y te puede llegar a stunear. Y como te stunean. A la mierda. Diana tiene un boost. De la puta hostia. Y pokea bastante bien en línea. Velcro hace muchísimo pokeo. Malphite una buena R. Y te revienta. Etcétera. Además de que Malphite. También te puede llegar a pokear bastante. Y te roba velocidad de movimiento. Por mucho que corras con Talon. Que vas a correr. Con la Q de Malphite. No es que te ralentice. Sino que te roba velocidad de movimiento. Y encima te ralentiza. Y entonces él corre más. Así que le hace bastante counter. Evidentemente. Personajes que son débiles. A ver. Aquí pone Gwen. Por el simple hecho de que Gwen. La sacaron hace no mucho y tal. Y aún la gente no sabe ni jugarla. Seguramente se han enfrentado mucho Talon. Y ni puta idea. Pero bueno. Quitando eso. Orianna por ejemplo. Si le puede llegar a pokear. Veigar más de lo mismo. Cassiopeia. Lo bueno es que le puedes llegar a trolear la R. Aunque claro. Como Cassiopeia te tiene una buena R. Estás jodido. Lucian. No deja de ser una EC. Y le puedes reventar el orto. ¿Vale? A Cali. Aunque sea invisible. Con el tema de la W. Puedes llegar a hacerle daño. Aunque esté invisible. O con el tema de la R. Y además. Lucian sobre todo. Es que es una EC. Es que no aguanta. De todos estos. Es quizá el que menos aguante. Como le metas el buste entero. Le revientas el orto. Y aunque tenga el desliz. Una buena W. Le ralentiza. ¿Vale? Porque la cuchilla se facil dar. Y tiene bastante rango. A lo igual que la cuchilla de la R. Y luego de la realidad. Le puedes llegar a joder el tema del stun. Y los movimientos. Cherath. Es un personaje sin movilidad. Como es Falle la Q. Está la mierda. Pero por otra parte. Cherath en línea. Te puede pokear. Al igual que Syndra. Así que el tema de los country. Por eso mismo os digo. Que depende mucho de la jugabilidad. Pero bueno. Ahí os los dejo. Porque sé que a más de uno le renta. Y por nada más chicos. Hasta aquí la guía. Espero que os haya rentado. Ha sido una guía bastante completa. Me ha llevado algo de tiempo. Pero bueno. Dicho esto. Os agradece con likes. Y comentarios. ¿Vale? Comentarios positivos. Espero que os haya rentado la guía. Espero que hayáis aprendido bastante. En serio. Recordaros que hago quads privado. ¿Vale? Hablarme por Discord. O por los grupos de WhatsApp. Que las tenéis en la descripción. ¿Vale? Al igual que mi canal de Twitch. Cómo funciona el tema del sorteo de RPs. Mis redes sociales. Mi grupo de WhatsApp. Vía el Discord. Y incluso un grupo de Telegram. Que tengo. ¿Vale? Dicho esto. También. Deciros como siempre. Activa la campanita. Tanto en YouTube. Como en Twitch. Para recibir notificaciones. De cuando hago directos. O cuando subo nuevas guías. O nuevos vídeos. ¿Vale? Así que nada chicos. Un placer. Y hasta la siguiente guía. Y dejadme en los comentarios. También. Que campeones queréis que traiga. Pero antes de pedirme. A la otra guía. De algún otro campeón. Mirad si ya la he subido. ¿Vale? Que muchas veces pasa.